No lo pude evitar, era demasiado tarde Ya quisieras libertad y empezar con otros planes Que no importa si te amaba, eso ya no te bastaba, terminó No quisiste ver atrás y seguiste adelante Como ves no fui capaz de un segundo olvidarte Y aunque siempre me olvidaba, tu recuerdo regresaba al corazón Oh no Quiero pensar que esto no pasó Imaginar que no dijiste adiós Que esto no fue un pequeño error, que ya cambiaste de opinión Quiero...